Las 11 de la mañana y 6 minutos, las 16 en Canarias, abrimos aquí la última hora de este tiempo de radio de primera hora. Lo hacemos hablando de libros de empresa, del quinto premio No Square Libro de Empresas del año 2015, con nuestro compañero, con Jesús María, al que damos un diamada. Bienvenida Jesús María Martínez del Rey. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. ¿Hace frío en la calle o qué? Más o menos, aunque tampoco tanto. Se nota mucho la diferencia porque aquí tenéis la calefacción. Sí, aquí la verdad es que estamos al calor de la radio y en este caso contigo al calor de un buen libro y con una invitada muy interesante que ya me has anticipado antes de entrar en antena, ¿no? Sí, es una invitada muy interesante porque, mira, hoy vamos a hablar de un libro que ha quedado entre los 10 ganadores. Es decir, queremos hacer hincapié en que, a pesar de que destacó uno sobre los 10, los 10 libros que estaban en el ranking final son libros ganadores. Y está con nosotros precisamente la editora del libro del que vamos a hablar hoy, Creando Innovadores. El autor es Tony Wagner, es un profesor de la Universidad de Harvard. Lógicamente, pues no puede estar, pero creemos que, como va a ser una buena embajadora, Marta Prieto, que es la editora de Colima Books, que es la editora que ha publicado este libro en España. Marta Prieto, muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias. Buenos días y es un placer estar con vosotros. Bueno, hubiera sido un placer también tener al autor de este libro, que, lógicamente, pues no puede ser, Creando Innovadores, la formación de los jóvenes que cambiarán el mundo. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas? Bueno, pues yo creo que es un libro tremendamente ameno, porque ya sabéis que hay mucho ensayo interesante, pero que se hace más durillo. Tony tiene un enfoque muy práctico, muy de responder a las preguntas que inquietan a la gente, ¿no? Todo el mundo habla de innovación educativa, parece que es algo necesario, ¿no? Que el sistema educativo, pues a veces nos responde a las inquietudes o a los retos del entorno. Y entonces el libro está basado en testimonios de gente que ha tenido éxito bien entendido, es decir, que ha conseguido, pues, realización personal, progreso profesional en profesiones poco convencionales. Ya sabemos que un médico, bueno, pues puede tener éxito de una determinada manera. Son profesiones poco convencionales. Y respondo a las preguntas con una investigación muy rigurosa de qué hay que hacer para conseguir ese éxito. O sea, que la gente puede hacer aquello que le gusta y además ganarse la vida con ello, ¿no? Entonces yo creo que lo que aporta el libro es eso, un enfoque muy práctico de gente que ha tenido esa experiencia y que nos puede ayudar a nosotros a tomar determinadas decisiones. El otro día tenía la oportunidad de leer un gráfico, una curva de la innovación, y era curioso como grandes negocios y grandes empresas que hoy conocemos todos a nivel mundial habían nacido de personas que a lo mejor no hace falta tener 20 años para innovar. Porque recuerdo que había empresarios que habían innovado en su vida con 40, con 50, con 60, que cualquier momento vital era bueno para innovar y para crear, ¿no? Sí, mira, la verdad es que esto me parece muy interesante porque todos pensamos que la innovación es puramente la tecnología. Es decir, prácticamente ajustamos innovación-tecnología. Pero la verdad es que la innovación yo considero que es hacer algo diferente de lo que se estaba haciendo antes. Y la verdad es que no hace falta tener 20 años para innovar. Posiblemente las personas de 20 años que han nacido con una tableta, con un ordenador bajo el brazo, tengan mucha más facilidad para innovar tecnológicamente. Pero a veces quizás no tengan la capacidad de innovar en otros aspectos de la vida que sí efectivamente puede hacer una persona de una mayor edad, puesto que evidentemente ha vivido, ha tenido una experiencia, ¿no? Y es lo que hablábamos Marta y yo hace un ratito, la importancia que tiene un mentor en la vida de estas personas, ¿verdad? Yo lo que pienso es que innovar requiere asumir ciertos riesgos. Y eso probablemente para alguien de una generación, para alguien más joven, a veces es más fácil, ¿no? Porque es inherente a la propia juventud, ¿no? El riesgo, cuando uno se va acomodando, se llama la zona de confort, va cumpliendo años, a veces es más difícil cortar esas cadenas, ¿no? Pero por otro lado hay un componente básico, que además se escribe muy bien en el libro de Tony Wagner, que es un pilar fundamental de la innovación, que es lo que él llama la sabiduría. La sabiduría es una mezcla de conocimiento, o sea, de saber y de haber tenido la experiencia. Y eso, desde luego, los años marcan un grado, ¿no? O sea, al ser joven, o sea, puedes arriesgar más, pero seguro que tienes más probabilidades de equivocarte. Puedes afinar más y tener más criterio a la hora de dar el salto, pues cuando ya has tenido ciertos conocimientos, has adquirido cierta experiencia, ¿no? A mí la verdad es que me parece innovación, y no sé qué te parecerá a ti, Gonzalo, pero el hecho de que en el año 2015, o en el comienzo del siglo XXI, que una mujer que se ha dedicado a la formación de directivos monte una editorial. Es decir, para mí, eso me parece que es un detalle clarísimo de innovación. Sí, ¿no? Porque parece que todavía es un mundo copado por hombres. A mí eso me da igual. O sea, yo creo que me he vuelto totalmente chalada, si pienso en términos empresariales. Yo siempre he querido ser editora, pero cuando lo racionalizaba mucho, o sea, me pasé, no sé, 15 años de mi vida profesional de consultora, que todavía sigo siéndolo porque me gusta y porque me genera unos ingresos que me permite financiar la editorial, que por ahora, pues, es un proyecto startup, ¿no? Pero cuando lo hacía desde el punto de vista racional decía, pues, es que, o sea, los números no salen. Es un mercado muy difícil, ¿no? Es un mercado saturado de contenidos, una competencia de multinacionales muy fuerte. Yo me he metido de una forma totalmente ya intuitiva, que es lo que la edad también va dando. O sea, hay un componente, es verdad, de innovación, que es que a uno le guste lo que hace, la pasión. A mí me encanta, o sea, me encanta editar libros, me encanta leer, me gusta el conocimiento, o sea, eso es lo que me mueve. Y yo empecé porque al final en la formación para directivos, que es a lo que me he dedicado, pues, casi toda mi carrera profesional, yo soy una identificadora de contenidos. Así que creo que tengo el pulso de lo que, ¿sabes?, de por dónde va el mundo, de la empresa, de los profesionales. Entonces, en la búsqueda de esos contenidos, bueno, pues, surge la posibilidad de empezar a editar algo, lo hago como complemento de otras actividades, así empiezo. Cuando ya llevo tres o cuatro y monto toda la red de distribución, etc., porque ya cuando me meto me empleo a fondo, pues, entonces, le pongo un poco de cabeza, digo, a ver, ¿qué estamos haciendo? Esto me está empezando a quitar dinero, tiempo, y a dedicar ciertos, o sea, comprometer ciertos recursos. Entonces, o desisto, o ya, en fin, lo hago como Dios manda. Entonces, como siempre me había gustado, dije, pues, vamos a intentarlo. Y en eso estoy, ¿no?, muy empeñada en sacarlo adelante. Me lo creo mucho, pero lo he llevado muy al terreno. O sea, para mí la editorial es una fábrica de contenidos. El contenido hoy puede ser un libro o puede ser cualquier otro formato que tenga sentido para los lectores, ¿no?, o los lectores o los usuarios. ¿Considera que crear innovadores es imprescindible para un país ahora en este momento de inestabilidad política en el que estamos? Bueno, la política es algo que está, yo creo, al margen de lo que es la economía real, aunque, desde luego, la condiciona, sin ninguna duda. Pero yo creo que, pues, eso, por encima de la coyuntura en la que estamos, que es bastante, en fin, vamos a ver, preocupante, vamos a decirlo. Pero sí que la innovación, aunque estuviéramos en otra, ya te digo, en otra situación política, creo que es una carrera de fondo, es una carrera de renovarse. Es decir, los modelos de negocio quedan obsoletos, las necesidades de los consumidores son cambiantes, el mercado va por otros derroteros y entonces hay que estar en un proceso de mejora continua. En cambio, el término, porque innovación es un término también muy manido, a veces hasta se ha agotado, y estoy de acuerdo con Jesús, que hay esa identificación con tecnología, ¿no? Porque es verdad que la tecnología es un driver de la innovación, se puede incorporar, se puede poner en valor, pero hay otros. Para mí es esa mentalidad de renovación, de búsqueda de lo nuevo, en fin, y además hace que la vida sea más interesante. O sea, estamos en una carrera, la vida ahora es incierta, pero también es fascinante, o sea, hay muchas cosas por delante por hacer, ¿no? Y la innovación es lo que nos va a permitir esa mentalidad, pues, estar abiertos y seguir aprendiendo y renovándonos. Fíjate, Gonzalo, lo que está diciendo Marta nos conecta con lo que hablábamos la semana pasada del libro de Peter Thiel, de cero a uno, cómo inventar el futuro, en el sentido de que, efectivamente, es un libro que hablaba de la responsabilidad para que veas que, efectivamente, la línea coherente que tiene el jurado a la hora de este año, bueno, siempre lo ha tenido, pero en este caso, hablamos de los premios 2015, esa coherencia que existe en cuanto a los diez libros que figuran en ese ranking importante, que entendemos que son libros fundamentales para el directivo, libros fundamentales para el emprendedor, libros fundamentales para el emprendedor. Para el profesional. Todos forman ese corpus para ese tipo de personas. Y lo que te decía, efectivamente, que Peter Thiel, en el libro, efectivamente, decía, somos los verdaderos gestores de nuestro propio futuro, es decir, que el futuro lo creamos cada uno de nosotros, es decir, no hay por qué pensar que el futuro está en la universidad, no hay por qué pensar que está en Silicon Valley, no tiene por qué estar en Stanford, que es la universidad quizás más prestigiosa del mundo, sino que está precisamente en este instante en el cual alguien está pensando en cómo montar un negocio nuevo, en cómo montar una empresa nueva, o en cómo construir su propio futuro personal. Y esto creo que, efectivamente, es lo verdaderamente innovador, y a veces nos olvidamos. Y la palabra fundamental que ha dicho Marta, y que está presente, y que subyace en cada uno de los capítulos de este libro, es la palabra pasión. ¿Este es de acuerdo, Marta? Estoy de acuerdo, y además, o sea, al hilo también de lo que me preguntabas antes, o sea, una de las aportaciones fundamentales del libro, hay todo un mito de la innovación en esa simplicidad, ¿no?, que impera. Ahora, el mundo es binario, ¿eres innovador o no eres innovador? O eres, en fin, normalmente la pregunta es, ¿eres creativo? Vas con coleta y pendiente, que es un poco lo que se espera de ese creativo, o, ¿sabes?, eres una persona normal, y por lo tanto, pues, no se espera de ti, pues eso, una gran idea, ¿no? Pero esto es un mito, porque no es cierto, o sea, todos tenemos en nosotros esa capacidad de producir ideas, desde luego de intentar, pues, ser felices, ¿no?, que es al final de lo que se trata, y entonces el libro sí que nos da las claves para intentar potenciar esas habilidades que, como digo yo, vienen de serie, o sea, las tenemos dentro, y lo que hay que hacer es identificarlas, reconocerlas, o sea, simplemente tomar conciencia de que están ahí e impulsarlas. Entonces, sí que es verdad que a veces no podemos, sobre todo si estamos en etapas, somos infantes, ¿no?, somos niños, entonces necesitamos ser pastoreados adecuadamente, es decir, que haya ese mentor, ese educador, ese padre, que nos ayude, ¿no?, a ese talento que tenemos innato, bueno, pues poderlo realizar, ¿no?, o impulsar. Sí, abundando en las palabras de Marta, Tony Wagner, el autor del libro, dice algo que es muy interesante, dice, las cualidades esenciales de un innovador pueden ser inculcadas, enseñadas, y además tuteladas, y Wagner es un hombre que no cree en el ADN del emprendedor o en el ADN del innovador, sino que la mayoría de la gente, dice Wagner, puede ser más creativa y más innovadora si se le proporciona el entorno y se le dan las oportunidades. Y esto es realmente lo que creo que es lo más interesante, crear ese entorno, darle oportunidades a las personas para que sean emprendedores o para que sean innovadores, no es una cuestión de ADN. Pues estamos hablando de este libro, que deben apuntar a su agenda, Creando Innovadores, la formación de los jóvenes que cambiarían el mundo, un libro que hoy nos recomienda, y de Jesús Macío, Jesús María Martínez del Rey, miembro del jurado y miembro del Departamento de Comunicación del Premio Nuevo Square del Libro Empresa del año 2015. Jesús, como siempre, un placer, y gracias por traernos invitada. Está interesante como Marta Prieto Asirón, editora de Colima Books, a la que agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en este espacio. Gracias, muchas gracias por invitarme. Gracias. Un placer ha sido mío y gracias como siempre. Nos vemos la semana que viene. Gracias.